Muy buenas tardes para todos. Es un honor otra vez juntarnos en esta reunión científica. Tiene la característica de que no solamente está en Argentina, sino que está más que bien representada desde Canadá por un muy amigo y mentor de Iván. Así que en este caso, thank you very much, Nick, to share this meeting with us. It's going to be a great pleasure to have you here and to learn a lot with you and from you. Y la idea es un poco contarles cómo está planificada esta reunión científica, la cual van a coordinar el doctor Juan Pablo Previgliano y Iván Vitar. Y por eso es que también esta foto que mostramos aquí, donde cada presidente con su secretario está demostrando que hay un gran equipo y estamos justo cercanos a una transición de paso de mando, pero es una transición que continúa un camino y es el camino de la Asociación Argentina de Artroscopía. Hoy tiene su sede en una provincia muy querida y muy fuerte, que es en Córdoba, con un programa científico que la verdad que está para aprovechar y mucho con especialistas argentinos muy reconocidos en la patología y con Nick de Calgary, que también, como les dije, es realmente un honor que esté con nosotros. Para adelantar un poquito lo que va a ser nuestra próxima reunión de junio, queremos transmitirles con Juan Pi Previgliano, con Facu y con Iván. Estamos trabajando realmente muy fuerte para hacer un relanzamiento de la revista, para ponerla en el lugar que creemos que se merece y por eso es que va a haber una reunión específica de la revista en la cual se va a dar algunas recomendaciones de cómo hacer un trabajo prospectivo, de cómo hacer un trabajo retrospectivo, de cómo hacer un meta-análisis y para que sepan que la Asociación va a poner todas las herramientas para colaborar a que cada vez publiquemos más. Esta pandemia, que es realmente dura y que, como decimos, la estamos pasando juntos y con mucho volumen científico, con muchas reuniones y con muchas ganas de crecer en lo científico, ha nutrido a la revista con más trabajos. Eso fue favorable para esta etapa, para darle un poquito más de soporte y sostén y lo que queremos es que aumente el número de trabajos y que aumente el nivel de trabajo. Así que, sin más, sin dilatarlos, lo voy a poner en manos de Juan Pi y de Iván para que dirijan esta reunión científica. Gracias, Tacho. Déjame compartir pantalla. Corríjanme, pero Matías no está. Estoy acá, sí. Matías Villalba. No está, no lo veo conectado. Bueno, vamos a tener que empezar. Algo le debe haber pasado, supongo que se va a unir ahora. Acá le acabo de mandar un mensaje. Perfecto. Bueno, espero que me acomode un poquito. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Tacho, y gracias a la Sociedad Argentina por invitarme a la organización de este webinar. Un agradecimiento muy especial a los oradores, a los que van a presentar los casos clínicos, que aceptaron participar en el programa. Y un agradecimiento a todos los que están detrás de la pantalla, escuchándonos e informándose con esta nueva modalidad post-pandemia. Bueno, el programa de hoy es un programa que tiene que ver con evidencia en inestabilidad anterior residuante de hombro. Vamos a hablar, o vamos a hacer hincapié en cirugía de la tarde, o no todo es la tarde, se podría decir. Primero voy a hablar yo, son cuatro charlas de diez minutos, primero voy a hablar yo, después va a hablar el doctor Nick Motadi, en su clase va a ser evidencia en inestabilidad anterior de hombro. Quiero presentar al doctor Nick Motadi. Nick es el actual director del Sport Medicine Center de la Universidad de Calgary, Canadá. Aparte de ser, como decía Tacho, mi mentor, es una persona ya, un verdadero amigo, que ha venido a Córdoba múltiples veces, y que ahora es la primera vez que lo tenemos en nuestra asociación y es un verdadero placer para todos. Nick es un reconocido cirujano en hombro, rodilla y cadera, lo van a ver en Isaacos cada dos años a hablar de artroscopía de cadera, pero lo más importante en esta charla es que una persona sumamente capacitada y calificada, probablemente una de las mejores en el mundo en evidencia científica de lo que ustedes pidan, producto de que tiene un fellow hecho en epidemiología y estadística médica. Así que thank you very much to be here with us, Nick. El tercer orador va a ser el doctor Matías Villalba, si es que se une. Va a hablar de evidencia en resultado y retorno al deporte haciendo hincapié en Latarje. Matías se ha formado con el doctor Pascal Walló en la cuna de la Latarje, así que tiene mucha experiencia con esta cirugía. Y finalmente a Pablo le hemos dado un caso especial muy común en el consultorio. Queremos ver qué dice la evidencia acerca de un paciente que hace contacto que tiene una lesión de Bancar y una lesión de Gilsach, en donde Pablo nos va a hablar de evidencia entre Latarje y cirugía de Red Plinsach como alternativa de tratamiento. Muchas gracias Pablo por unirte. Y finalmente se van a presentar tres casos problemas, Lucas Marangoni, Rafael Martínez Gallini, Diego Albert Tengo. Vamos a presentar los casos en forma directa y vamos a ir directamente a las indicaciones, que es uno de los objetivos de esta charla. Bien, pasando a mi charla, entonces vamos a hablar de indicaciones en cirugía, en inestabilidad anterior de hombro, cuando Latarje o no todo es Latarje. Como los cuatro oradores vamos a hablar de lo mismo, del mismo paciente, se los voy a presentar. Es un paciente que es la forma de inestabilidad más común que vemos en el consultorio. Es aquel paciente que ha tenido dos o más episodios de inestabilidad anterior, cuya primera luxación ha sido en la reducción y rotación externa, o sea, una luxación traumática. Las imágenes nos muestran una lesión de Bancar y desinserción del glenumeral inferior, salvo raras excepciones si un deportista menor de 30 años necesita de un tratamiento quirúrgico. Ahora bien, si realizamos la indicación quirúrgica incorrecta, podemos tener hasta un 35% de residiva. La primera pregunta que nos tenemos que hacer frente a un paciente de este tipo, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento basadas en la mayor evidencia? No en evidencia pobre, sino en la mayor evidencia. Y básicamente hay dos. Una que conocen ustedes, todos, es una alternativa anatómica, que es la famosa reparación de Bancar. Y por el otro lado, una alternativa no anatómica, que puede ser el procedimiento de la target y cualquiera de sus derivados, Edden y Binet, Bristol, lo que ustedes quieran, y que de acuerdo a la experiencia de cada uno de nosotros, puede hacer esto por vía abierta o artroscópica. La segunda pregunta, ¿cuál es la cirugía ideal? Nick Motadi nos va a hablar seguramente de esto, pero a modo de síntesis, para analizar esta, responder esta pregunta, tenemos que analizar la variable residiva. Les presento una forma muy común de ver un paciente menor de 30 años que hace contacto. No necesariamente tiene que ser rugby, puede ser un voleibolista, contacto limitado, que tiene una lesión de Hill-Sach sin importar el tamaño. Vamos a ver entonces el equipo suizo, liderado en este caso por Christian Gerber, publica en el 2016 este trabajo comparativo a largo plazo entre una Bancar artroscópica aislada versus cirugía de la tarde y la tasa de recurrencia es de un 3.2% contra un 28,4%. ¿Qué pasó con la cirugía de Bancar abierta? Que es como que viene en detrimento o por algún motivo no se habla más, pero durante más de 15 años hablamos de cirugía de Bancar abierta versus Bancar artroscópica. Los primeros metanálisis se confeccionaron, nosotros fuimos uno de los primeros en el año 2005 y el último metanálisis del año 2015 concluye que la cirugía de Bancar abierta produce hombros muy estables con tasas de residivas inferiores al 11% en donde muchas veces se asemeja a una cirugía de la tarde. Ahora la respuesta es entre la cirugía de la tarde y la Bancar abierta nunca han sido comparadas. Está claro entonces que a corto, mediano o largo plazo la cirugía de Bancar artroscópica realizada en forma aislada arroja tasas de recurrencias que pueden llegar hasta el 40%, es decir, que de 10 pacientes probablemente 4 fracasen, o sea tenemos que tener mucho cuidado y así aparecen lo que vamos a empezar a hablar ahora para hablar de las indicaciones. Esta diapositiva la pongo porque uno de los residentes me pidió, muchos residentes me pidieron que les explique qué es esto de Bancar artroscópica aislada porque todos hablamos en términos especialistas y nos olvidamos de cosas básicas. Durante los años 2006, yo le diría 2010 para mí, el 90% de todos los cirujanos del mundo hacíamos una reparación de Bancar por vía artroscópica. ¿Qué es esto? Pones esto, liberación del labrum glenoideo desde la hora 2 a la hora 7, cruenteado del lecho, nos preocupamos por obtener un lecho sangrante, una vez que sangraba el lecho, colocamos cuatro anclajes promedios, hacíamos una reducción del volumen capsular de un 35, un 40% y se terminó la cirugía. ¿Cuál fue el problema de la Bancar artroscópica aislada? Bueno, que en nuestra serie, por ejemplo, tuvimos un 25% de residiva, es decir, no todos los pacientes eran candidatos a recibir este tipo de cirugía y nos preguntamos por qué. Probablemente la respuesta a esta pregunta sea que no seleccionamos bien a nuestros pacientes y la pregunta es por qué no los seleccionamos y porque no había criterios de selección o herramientas que nos permitieran seleccionar a este tipo de pacientes. El doctor Matías Villalba fue involucrado durante su paso cuando era fellow, yo asumo, me podrá corregir él, en el año 2002-2003 empezó a trabajar con esto, es un artículo que salió publicado en el año 2006 junto con el doctor Boaló, en donde habla de los factores de riesgo que tienen que ver con el porcentaje de residiva tras realizar una reparación de Bancar aislada. Entonces habla de la edad menor de 20 años, los defectos socios, la hiperlaxitud y los deportes de contacto y la intensidad con que se practican estos deportes. Así, estos factores de riesgo en los últimos años fueron agrupados, los primeros en agruparlos fueron los franceses y de alguna manera crean esta herramienta que son capaces de predecir, no de prescribir, sino de predecir el porcentaje de residiva tras una reparación artrocópica de Bancar aislada. Entonces, si nos predicen el porcentaje de residiva, estamos en condiciones de ver de alguna manera o de sugerir un tipo de tratamiento médico. Uno de estos fue el acuñado por el doctor Di Jacomo en el año 2014, en donde ellos hablan ya del concepto on track, off track, un concepto nuevo. Ellos toman en este score de riesgo un solo factor de riesgo, que en este caso está dado por la pérdida ósea a nivel glenoideo y a nivel cabeza, o sea, lesión de Gilsach. Y ustedes van a ver cuatro alternativas de tratamiento en donde van a ver la cirugía de la tarde puesta en el 50% de sus alternativas. El mismo Di Jacomo en el 2020 publica este score, en donde considera que está el concepto on track, off track, es más, con imaginología de alta resolución y le agrega los factores de riesgo acuñados por los franceses. Nosotros, desde el año 2010, estamos utilizando este score de ISIS, creado justamente por esta escuela, agrupa a seis factores de riesgo que ya se los mencioné. Es un score que tiene 10 puntos, se hace en cinco minutos, no usamos imágenes de alta resolución, solamente radiografía simple, salvo raras excepciones. Tres cosas en relación a este score que para nosotros es una importante herramienta de trabajo. La primera es que ha sido validado múltiples veces científicamente, la última ha sido validado por la escuela canadiense. La segunda alternativa es que tiene un punto de corte de cuatro. ¿Qué significa este punto de corte de cuatro? Que a partir de cuatro en adelante, es decir, cuando la escora arroja un punto mayor a cuatro, sería el momento en realizar una cirugía de báncar y al mismo tiempo gestionar o realizar algún otro gesto quirúrgico para disminuir la tasa de residuos. Ese punto de corte se ha bajado en los últimos dos años cuando estuvimos en el congreso que se realizó en ISA, lo pusieron en tres y hace poco estuvo en un webinar chileno en donde hablan de dos. La tercera cosa que quiero comentar es que no debería ser usado este score para prescribir, ya se los dije, sino para predecir residivas por reparación artroscópicas de báncar. Entonces, ¿cómo lo usamos en el consultorio? Si tenemos un score de ISIS de tres puntos o menos, hacemos una báncar artroscópica aislada. Si tenemos un score de ISIS de tres puntos o más, tenemos que hacer la báncar. Por eso el score no dice que no se haga una báncar, sino que tiene que ser realizada la báncar y se le suma un gesto quirúrgico asociado. Ahora bien, hay muchos cirujanos que hacen el gesto quirúrgico asociado, por ejemplo, cuando hacen la latarge y no hacen realmente una reparación de báncar anatómica. Los franceses hablan de este score como un menú a la carta para comenzar un plato, para cada patología un tipo diferente de tratamiento. Entonces, ¿existe este paciente en cual, cuando la score de ISIS tiene menos de tres puntos, existe la posibilidad de hacer una báncar aislada? Sí existe, en menos del 12% en este caso. Es un paciente menor de 30 años que hace deportes recreacionales, amateur, con o sin hiperlaxitud y sin pérdida ósea. Pero no existe en el porcentaje con que lo hacíamos hace muchos años atrás. Supongamos que tenemos una score de ISIS ahora de más de tres puntos y en donde el factor de riesgo fundamental en este caso es la pérdida ósea bipolar a nivel de la cabeza del húmero. Tiene una lesión de Gil-Sach y tiene, por ejemplo, en este caso, una erosión que se ve por el borramiento del margen glenoideo anterior inferior. La escuela francesa dice esta es la mejor alternativa para realizar una reparación de báncar y sumar como gesto quirúrgico una latarge. Es importante diferenciar lo que es erosión ósea para la gente joven, y esto también está descripto en este score, de lo que es una abulsión ósea, o lo que puede llegar a ser una fractura ósea, la cual puede presentarse de una manera aguda o de una manera crónica, pero ustedes pueden, de alguna manera, reparar esto con las técnicas habituales de reparación artroscópica, por nombrar una, la técnica de su gaya. Si el score de ISIS tiene más de tres puntos, y vamos a tomar en este caso como principal factor de riesgo la hiperlaxitud, pero en este paciente particular, aparte de ser hiperlaxo, es un paciente que además tiene, es un rugby, un deportista de alta competencia, es decir, que se suman más factores de riesgo. Ahí con el test de aprehensión me está diciendo para, porque el hombro se me va a salir. La alternativa de tratamiento propuesta por los franceses es la báncar más la trillat, no es la latarge. Como alternativa número dos, ustedes pueden hacer como gesto quirúrgico una cirugía de latarge en este tipo de pacientes. Inclusive hay evidencia al respecto de hacer una latarge en un paciente hiperlaxo. O tienen dos alternativas, otra tercera alternativa, que es la reparación de báncar, una cirugía anatómica, y hacer un solapamiento capsular anterior inferior, es decir, vulgarmente hablando, un fruncido de la cápsula, la cual pueden hacerlo por vía artroscópica o por vía abierta. En este caso, nuestra elección es la cirugía de báncar abierta con anterior inferior capsular shift. Yo esto no lo estoy haciendo por vía artroscópica. No soy tan bueno, no me ha resultado, digamos, en buenos resultados con respecto a la variable residiva. Realmente he tenido muy mala experiencia con esta cirugía en este tipo de pacientes. Y finalmente, si yo tengo un score de ISIS de más de tres puntos, en donde en este caso el factor de riesgo fundamental es un defecto unipolar situado, representado por una lesión de gilsach, y le vamos a poner en un deportista de alta competencia, y le vamos a agregar más, que haga contacto, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento? No todo es la tarjeta. Una de las alternativas propuestas puede ser la reparación de báncar y agregar un replinsach, que es una tenodesis de la unión músculo-tendinosa del infraespinoso, justamente en el defecto óseo. Para aquellas personas que no les guste hacer un replinsach, porque en Argentina es una cirugía que tiene mucho costo, o porque es técnicamente demandante, o porque no hay evidencia científica demasiado al respecto, etcétera, etcétera. Una de las alternativas, de las cuales nos va a hablar Pablo, justamente, es la cirugía de la tarde, que arroja resultados en materia de residiva similares a esta técnica. Y finalmente, justamente el doctor Nick Motadi, es una de las personas que más trabajo ha realizado en materia, nivel científico 1. Este es uno de ellos, agrupa más de 90 pacientes, es un estudio randomizado, nivel científico 1, doble ciego, en donde compara la báncara abierta con la cirugía artroscópica, justamente en este tipo de deportistas, deportistas de contacto con lesión de Gil-Salt, y él propone, en este tipo de pacientes, como otra alternativa de tratamiento, hacer una báncara abierta, más un solapamiento capsular anti-inferior, con un porcentaje de residiva inferior al 11%. O sea, muchas veces, es muy parecido al porcentaje de residiva en ciertas publicaciones en relación a la cirugía de la tarde. Conclusión. Bueno, quedó demostrado que no todo es la tarde. Correcta selección de pacientes, usen o no usen SCORE, mejoran los resultados en términos de recurrencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. La verdad que todo muy claro. Esperemos que se pueda conectar Matías, que todavía no hemos podido contactarlo. Pero bueno, estoy conectado desde el principio. Ah, no te teníamos. Bien, Matías. Ya estábamos preocupados. Estábamos preocupados. Ok. Bueno, continuamos, Iván, entonces. Bueno, a continuación, Nick, share the screen, please. It's your turn. Nick, can you hear me? Ok. You are in mute. Ok. Can you see my screen now? Yes, we see perfectly. Ok, let me just get up to the slideshow. Ok. First of all, thank you for inviting me to this webinar. It's an honor to be here. I'm purposely going to keep this talk very simple, straightforward, and speak slowly, because it's hard for me to understand Spanish, and I know that most of you speak good English, but I'll try and go slowly. I don't have any disclosures with respect to this talk, but I may have some biases. And I want to comment on Iván's talk. There may be some repetition, but that's not always a bad thing. So let's just start with a little, make sure that we have a correct understanding of the anatomy, and I think it can be confusing when it comes to the shoulder, because a lot of things were described and attributed to certain people literally decades or maybe hundreds of years ago. And we tend to use the same term interchangeably when, in fact, it might not be the correct term and we're using them differently. So Pertes or Perthes in Germany described what is attributed to today might be called an Alpsa lesion, where the glenoid labrum and the periosteum pulled off the front of the glenoid. And in England, Blundell-Bancart described what he called the essential feature, which was detachment of the capsule from the fibrocartinal aginous glenoid ligament. Now, when you read that paper, it's not the same terminology that we use today, so it can be confusing. But the diagram shows the labrum separated from the glenoid. So this is what we talk of when we speak of a Bancart lesion or a Perthes lesion. They're actually slightly different. But for the purposes of this webinar, they amount to much the same thing. Now, we have Bristow and Latarge, and they described procedures. And again, these things are used synonymously, but again, they are not. And we must recognize that the Latarge, the way it was originally described surgically, has been modified by a variety of different authors. So when we speak of these procedures, we have to clarify what variation of that procedure we're referring to, because otherwise it becomes very challenging to understand the literature and therefore know what the correct results are. When it comes to scientific evidence, then we have to go to McMaster University, where evidence-based medicine was born by David Sackett. And it's not that we are always going to have the best possible studies to make our decisions. So ultimately, we have to integrate our own clinical experience into the available scientific studies. We have to keep that in mind. Arguably, this is why we have so much discussion when it comes to these topics, because no one individual or one study can determine exactly what we do on a daily basis. So that's number one. We have to understand the perspective of the evidence that we have. Probably the most important thing, and Ivan alluded to this in his talk, at least that's what I understood, is that we have to understand the patient population that we're talking about. And if we take a large group of patients and average them out, we're going to get an average result, which does not necessarily pertain to an individual patient within that study. So for the purpose of this webinar, we have to agree that we're talking about younger patients with recurrent dislocations or subluxations. They have a Bankart or Perthes lesion, plus or minus some laxity, and maybe some mild bony pathology and involved in sport. Or they could be higher risk individuals that are younger. They have the same diagnosis. They might have a bit more capsular laxity, plus or minus some bony pathology, and they're involved in contact sports. And arguably, these two patient populations are very different and might dictate a different approach. We have to be clear that this is not the type of patient we're talking about. There's my Spanish for you, no esta. So if we confuse this patient with the other two populations, then we cannot talk and communicate and understand each other very well. These are a summary of the meta-analyses comparing arthroscopic to open procedures. And if you look at them very carefully, the bottom line is, as Yvonne has pointed out, the open procedure results in a more stable shoulder over time with less recurrence. Now, some of the authors have looked at these studies differently, taken out various types of procedures and came up with slightly different conclusions. But the bulk of the evidence supports the fact that an open Bankart-type procedure has a better recurrence rate compared to an equivalent arthroscopic procedure in similar patient populations. And there are some randomized trials in all of these meta-analyses. This is our trial that Yvonne mentioned. This is the largest trial, almost 100 patients in each group. And our results basically mirror what the meta-analyses show, which is that the recurrence rate is much higher. But it's important to point out that in the open group, we still had an 11% recurrence rate. And that arguably was much higher than the historical rates that people reported. When we looked at the factors, the factors were all of those things that we intuitively believe to lead to recurrence. But when we analyzed this very carefully, there were many unexplained factors that we could not account for. In other words, we know that age is a factor, bony lesions, etc. But we're not accounting for rehabilitation factors. We're not accounting for psychological factors. We're not accounting for a lot of things. And this may explain the variation between studies and between surgeons. This has already been mentioned, the ISIS score. And that was the original description with six points. And Yvonne pointed out that maybe we should be looking at a lower cut point to determine whether or not we do open or some other procedure rather than an arthroscopic repair. Now, before I go on, it's pretty clear that we have other options. And the other option that we're talking about today is the Latarge procedure. And to date, and please correct me if I'm wrong, I'm not aware of any randomized trials that compare an open Bankart procedure to a Latarge or to other procedures to a Latarge that are done in a randomized fashion. And it's very important that we have those studies in order to determine the best evidence and what, in fact, is the truth. To date, my understanding is that there are no randomized trials. We're using historical controls in the lot of studies. And there are small numbers of patients. But this systematic review shows the available studies to that point in time. And notice that there's not one level, one evidence study. These are relatively small numbers. And not all the controls and outcomes are reported. However, when we combine that as well as they could, it does suggest that the Latarge procedure is a more favorable procedure when it comes to recurrent instability. If you start looking at these numbers a little closer, then you can see that one or two studies can sway the results in favor of Latarge versus a Bankart. And this is the problem when you have small numbers and when you have studies that are not randomized. You cannot always account for these variations between the studies. If we now look at revision surgery, there's no real difference between the two. And the question then becomes, why is that? Why is that there's more recurrences in the Open Bankart but less revision surgery? And one has to speculate on what that might be. Maybe it's because the person who has the recurrence doesn't want to have another operation and doesn't want to have the bones involved, which begs the question, how were these patients selected in the first place? And until you have randomized selection, there's always going to be that bias present. And then probably for those of us who don't routinely do Latarge procedures, the complication rates are somewhat higher in the Latarge compared to the Bankart procedure, Open Bankart. And again, the same criticisms could be levied against this outcome saying, well, if we took out one study, then the complication rates would be very similar. But the point is, and certainly in North America, a lot of people are reluctant to do Latarge procedures, probably because of their training, but more importantly, because of the concern about complications. So what we're left with, to bring this to a bit of a summary, is an evidence gap. In other words, we have evidence that tells us one thing, but we're missing evidence or missing the science to really answer all of the questions because of the factors that I've listed in this slide. We have modifications and techniques. We have people that are taught different. We have no good comparative prospective randomized studies. But I think we can come up with some pretty clear answers. And I would say that most of us would agree, at least in this audience, maybe not in the United States, that an arthroscopic repair for recurrent anterior instability is not going to be successful in higher risk patients. If we look at the open so-called bank art repair, the historical recurrence is very, very low, somewhere between two and 4%. In our randomized trial, we are at 11%. So what does that mean? How do we interpret that? It could be because nowadays, we expect people to regain their full motion and full function. We potentially start people earlier. So we're willing to accept a higher failure rate in order to improve function. Now, that's somewhat speculative on my part, but it certainly makes sense with the trends. And then if we look at the latter J, the recurrence rate is very low. And I'm sure we'll hear more about that. So what about the truth? Well, in a young contact athlete, I think it's fair to say an open repair has a higher chance of success and probably a latter J also. But there are remaining questions. Should we be repairing these structures or reconstructing them? I would suggest that a latter J procedure is a reconstruction. And maybe we should think of it that way rather than a repair because we are moving structures, recreating structures. We're not simply putting things back to where they originally belonged. And what if you have a latter J and then re-injure your shoulder? What do you do then? And can you avoid complications? So these are the questions that I have in my mind when it comes to using a reconstructive procedure such as the latter J. And hopefully we can discuss this and others can put perspective on this. So my recommendation, very similar to Yvonne, is in lower demand patients with minimal bony changes, it probably doesn't matter what you do. An arthroscopic repair is likely to be very successful. It's easier. It's quicker. It might cost more, but it certainly is going to be effective. For higher demand patients, I think this begs a more significant operation, an open repair technique, similar to what we have done, would be probably a better procedure as long as there's minimal bony loss. And then a latter J reconstruction, and I would suggest we start using that term, certainly for higher demand patients, has been shown to be effective and definitely with bony changes and in my hands, more likely for revision surgery. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Nick. Matías, creo que es ahí vos. Dale. Compartí. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Realmente tengo poco para agregar después de la charla de Iván y la de Nick, como siempre, excelente. Simplemente les voy a dar una perspectiva de mi experiencia a largo plazo con la cirugía de la TARGET y hablar un poquito del tema de retorno al deporte, que es un tema que creo que hay diferencias significativas entre una y otra técnica. Básicamente, para los que no me conocen, yo trabajo en el hospital privado. Mi práctica tiene, como decía Nick, un cierto bias porque la mayor parte de los pacientes que yo voy a mostrar en esta experiencia tiene que ver con deportes competitivos y vamos a hablar de este grupo de pacientes que son jóvenes, menos de 25 años, generalmente son varones, hacen deporte de contacto, de colisión o en abducción de rotación externa contrariada, o sea, son pacientes de riesgo. No tengo ningún conflicto en relación a esto. Y les voy a mostrar la experiencia que ya hemos presentado con respecto al tratamiento de la inestabilidad anterior recurrente con la TARGET. Lo presentamos originalmente en la OT hace 10 años e hicimos una revisión de resultados de pacientes en el Congreso Argentino en el 2015 en Bariloche. Básicamente, el objetivo es evaluar resultados clínicos a largo plazo de esta técnica, resultados radiológicos a largo plazo, el retorno al deporte después de la cirugía de la TARGET, sus complicaciones y comparar los resultados con otras series y con otras técnicas disponibles para ver si necesitamos revisar nuestras indicaciones y criterios de selección. Es un estudio retrospectivo con todos los defectos que eso lleva. Estamos hablando de pacientes con cirugía de la TARGET PAD primaria, 123 pacientes, de los cuales excluimos 36, que eran casos de revisión, perdimos 16, un porcentaje bastante bajo para hacer un estudio tan largo. Nos quedamos con un paciente seguidos con un promedio de 15 años. La mayor parte eran hombres, el miembro dominante también la mayor parte, jóvenes, 22 años al primer evento, no tan jóvenes en el momento de la cirugía, recuerden, esto empezó en la década del 90 y en ese momento esperamos demasiado para operar a nuestros pacientes. Siempre eventos traumáticos en deportistas y la mayor parte combinación de luxador y subluxadores. Prácticamente todos nuestros pacientes en deportes de contacto o de abilusión de rotación externa contraria, o sea, según los deportes de alto riesgo. Y cuando hablamos de la TARGEL, una pequeña síntesis, como dice Iván, para la gente joven, acuérdense, cuando hablamos de transferencia de la apófisis coracoides hacia el borde de la glena, no es la TARGEL primero que la describió, hay otros previos a él. Y después, Pat le agrega el concepto del triple bloqueo, o sea, la coracoides en su lugar, el tendón conjunto que en abducción de rotación externa se coloca por delante de la cápsula y ayuda y eventualmente el ligamento acrón-clivicular para reforzar los defectos capsulales. sin duda el cirujano que popularizó esta técnica y la llevó desde Europa hasta Estados Unidos fue Jill Balch y es el referente actual en cualquier cosa que tenga que ver con la TARGEL y son series históricas suyas que se comparan con las nuevas técnicas artoscópicas de la TARGEL así que les sugiero que lo lean en el libro si quieren aprender a hacer la TARGEL básicamente lo hacemos por una borda de giletopectoral pequeño y hacemos un split del subescapular no se usa más partir horizontalmente digamos verticalmente perdón el subescapular siempre un split para evitar complicaciones subsiguientes la fijación flash con respecto a la glena y utilizando en mi experiencia personal un solo tornillo vertical de 4.5 no han tenido problemas con esa técnica el pongo operatorio es muy sencillo contrariamente a lo que puedan pensar o escuchar les doy un ejemplo este muchacho es jugador de rugby lo operé el 11 de marzo de este año una semana antes de la cuarentena como verán está usando barbijo lo controlé hace un par de días y este chico lleva dos meses sin rehabilitación formando sin kinesiólogo tiene indicaciones que le dimos nosotros autoeducación a domicilio y una plataforma online de ejercicios y eso es lo habitual esto es lo que vemos en general en una cirugía de la TARGEL con 6 o 8 semanas de evolución a pesar de no tener rehabilitación complicaciones infección cero déficit neurológico tres hematomas que no requieren drenaje una fractura del injerto intraoperatoria la residiva ninguna luxación un episodio subluxación y cinco pacientes con apreciación persistente solamente dos pacientes con dolor a largo plazo 15 años diario frecuente y una pérdida de movilidad de más del 25% en cuatro de los pacientes de la serie el score de duple de 87 puntos perdón de 88 puntos con 87% de resultados entre excelentes y buenos muy parecido al score de ROW retorno al deporte 46 pacientes al mismo nivel el mismo deporte 21 pacientes al mismo deporte menor nivel y cuatro pacientes que dejaron de hacer su deporte la mayor parte de los pacientes muy satisfechos con satisfechos en cuanto a largo plazo la artropatía por inestabilidad a 15 años nueve pacientes grado 1 un samilson dipietro 1 y tres pacientes un grado 2 ningún paciente grado 3 y esencialmente la posición de la apófisis coracoa de sobre la glena en la normal mayoría de los pasos estuvo neutra o sea flash con la glena y a nivel subecuatorial hay dos situaciones que les quiero puntualizar aquí una coracoa descolocada por un error técnico demasiado lateral es básicamente el predictor de problemas de artropatía dolores y complicaciones a corto plazo una apófisis coracoa descolocada muy alta a nivel de plano ecuatorial es probablemente un predictor de falla predictor de inestabilidad recurrente de que la cabeza puede escapar por debajo de la reconstrucción cuando hablemos de la discusión y aquí empezamos a comparar con otras series y comparar con las técnicas cuando uno busca en PubMed la tarjet encuentra más de mil citas pero fíjense el pico de citas que están aquí en los últimos 3-4 años antes de esto prácticamente no se hablaba de la tarjet por lo menos en la literatura en inglés en Europa sí pero en Estados Unidos no que dominan en cuanto a la publicación incluso la literatura que viene de Asia actualmente ha aumentado muchísimo las publicaciones de la tarjet y en cuanto a las publicaciones también quiero retomar un poco lo que dijo Nick en cuanto a la calidad de los estudios pero eso no tiene que ver con el impacto que tienen muchos estudios dependiendo de quién los escribe y de dónde vengan tienen muchísimo impacto a pesar de que su nivel científico sea muy bajo esto lo publicó Rodwood que en su momento era el líder de cirugía de hombros en Estados Unidos en la década del 90 presentó 40 hombros 40 pacientes y habló de las complicaciones del procedimiento de Bristol hablando de que todos esos pacientes tenían dolor recurrente y muchas tasas de residivas lesiones de cartil articular lesiones neurovasculares solamente se podía alcanzar buenos resultados en el 50% y por ende desaconsejaba fuertemente realizar este procedimiento y esto impactó fuertemente en la literatura en Rosajona particularmente en Estados Unidos donde se desterró prácticamente este procedimiento hasta los últimos 10 años una técnica con muchas complicaciones quedó en esa escuela americana y hay dos publicaciones que también si bien tienen muy bajo nivel científico tuvieron mucho impacto esta fue hecha por J.P. Warner también muy conocido en Estados Unidos discípulo de Rodwood solamente 45 pacientes donde él muestra 25% de complicaciones en la cirugía de la tarde en sus manos en las cuales suma 10% de lesiones neurológicas del nervio músculo cutáneo principalmente 8% recurrencia y 6 infecciones eso da 24 le quedaba un 1% para otras cosas un estudio sistemático realizado por el equipo de Arciero de Arciero perdón de la Cleveland Clinic de Anthony Miniechi mostró complicaciones hasta el 30% en 45 estudios escopilados todo nivel de evidencia 4 pero llamativamente alta el nivel de complicaciones de la tarde para lo que uno estaba acostumbrado a ver aquí de nuevo incluyó dentro de los 30 8% de tasa residiva 1% de subcapular y 14% de lesiones de problemas con la coracodía intraoperatoria que son directamente relacionadas con la técnica quirúrgica o sea si sumamos todas esas cosas en realidad la tasa de complicaciones es menos del 8% o sea que como cualquier técnica quirúrgica si uno la hace correctamente tiene un índice de complicaciones y si uno la hace incorrectamente va a tener mucho más hablemos de banca abierta banca retrocópica la tarde o cualquier otro procedimiento la otra cosa que se instauró en la literatura fue que una técnica que tenía pobres resultados funcionales desde aquel artículo de 1990 de Rothbard y en realidad cuando uno empieza a ver la literatura y empieza a ahondar con artículos de mejor calidad uno empieza a encontrar por ejemplo este artículo publicado en 2017 del American College de cirujanos con una base de datos prospectiva en donde aunamos casi 3.000 cirugías de las cuales 2.200 eran banca y solamente 163 la tarde o sea que claramente la cura aprendizaje es diferente y donde claramente para hacer la tarde esta unión les llevaba más de 2 horas y poquito más de una hora por una banca pero aún así con esas diferencias teníamos solamente como 5% de complicaciones bastante diferentes de 25 o 30% esto es una data más de prospectiva y en las cuales las 3 complicaciones principales de infección esperable después de 130 minutos de cirugía trombosis venosa 1.8 y hematoma 0% de lesión neurológica estudio de largo plazo revisión sistemática 1600 pacientes recurrencia 2.7 en la tarde versus 7.7 en bancara abierta de nuevo en apoyo de lo que dijo Nick y 15% en bancara atrocopica complicación 9% en la tarde versus 4% en bancara un poco más alto pero súper lejos de ese 25 30% y sorprendentemente score de row no hay diferencias aunque ligeramente más alta en la tarde y antropatía a largo plazo tampoco hay diferencias este es el equipo de Ian Law de Canadá 2018 Sistematic Review de la Asociación Americana de Athletic Trainers casi 800 pacientes tasa de recurrencia 5% versus 9 en la bancara complicaciones 3.4% versus 4.5 transformativamente más en la bancara no hay diferencias de revisiones scores de row funcionales mejor en la tarde pérdida de rentación externa menos en la tarde y retorno de deporte más en la tarde y así podemos mencionar bastantes estudios sistemáticos mostrando más o menos las mismas el mismo data de Ian índice de complicaciones prácticamente no hay diferencias índice de recurrencias muchísimo más baja con bancar y los scores funcionales mejores con la tarde que con bancar este es uno de los estudios últimos que probablemente más critica a la bancar atracópica este es el estudio de Christian Gerber publicó en el JBJS en el 2016 donde muestra 11% de residuos totales versus 40% en bancar con tasa de reluxación del 3% en la tarde y hasta el 30% en bancar y todos los scores subjetivos mejores a nivel de la tarde pero básicamente lo que muestra este estudio seguido a largo plazo es que el deterioro de la bancar es sostenido en el tiempo o sea que cuanto más pacientes incluyamos y más lo sigamos más vamos a ver deterioro principalmente en cuanto a la práctica deportiva y a las recurrencias ya que muchas de esas ocurren después de los 5 años a diferencia de la tarde que todos ocurren en general dentro de los primeros 2 años nuestros resultados clínicos van bastante de la mano con lo que está publicado nuestros scores de uche son altos nuestros retornos de deporte más del 90% y tanto el dolor como la pérdida de movimiento es baja en series comparativas ya lo hemos dicho pero lo repetimos la cirugía de bancar presenta iguales o incluso peores déficits de movilidad y escuelas funcionales inferiores de la tarde ni hablar si nosotros consideramos exclusivamente poblaciones como la nuestra de contacto de colisión rugby, fútbol o deporte de contacto americano donde claramente tiene mejor resultado la bancar abierta o la latarde específicamente hablando de retorno al deporte y esto es lo que quiero recuerden que nosotros operamos pacientes para que vuelvan al campo de deporte si ustedes manejan deportistas y tienen un deportista al frente en el consultorio no hay ningún deportista que acepte ningún tratamiento que le vaya a impedir volver al deporte ellos solamente quieren volver si uno les garantiza que lo que uno vaya a hacer le va a favorecer ese retorno al deporte este es un review sistemático nivel de estudio entre 1 y 4 un poco mejor casi todos nivel 4 de todas formas pero más de mil hombros retorno al deporte bastante parecido 70% alrededor del 70% aunque solamente el 65% vuelven de nivel precompetitivo y de nuevo la incidencia de recurrencia es casi el doble en la banca estudio sistemático en el año 2018 retorno al deporte mucho más alto con la tarjet estudio 2018 también meta análisis retorno al deporte mucho más alto con la tarjet el último punto también sostenido originalmente es que esta técnica era particularmente artrogénica o sea que la cirugía de la tarjet en particular como técnica generaba artrosis eso se originó en aquel estudio que les mostré al principio nuestra serie muestra casi 17% de artrosis entre leve y moderada a 15 años y todos los estudios muestran un porcentaje entre el 5 y el 26% la realidad es que la incidencia y gravedad de la artropatía la artrosis aumenta a medida que hacemos un seguimiento más largo hay que seguir series a 15 años y en series comparativas la cirugía de banca abierta por lo menos presenta los mismos o incluso mayores índices de residivo este es el clásico artículo de Jovelius el mismo grupo de pacientes seguidos por 25 años donde muestra que el riesgo de artrosis es básicamente 20% en los pacientes que se han luxado una sola vez el hombro del 26% de aquellos pacientes que se luxaron y los operaron y hasta el 40% aquellos pacientes que tuvieron múltiples episodios y nunca se los operó la artropatía por inestabilidad básicamente es parte de la historia natural de la inestabilidad y probablemente no haya una causa quirúrgica que sea la principal a excepción obviamente de errores técnicos groseros este artículo se lo publicó el año pasado en el Journal of the American Academy 2019 en un review de las causas de la artropatía poliglomeral y vuelven a decir un poco lo mismo aunque la causa específica la etiología específica no es tan clara parecería ser que el trauma inicial de la primera luxación injuria repetida por dislocaciones recurrentes el cambio de la biomecánica en el hombro la edad mayor o sea cuanto más grande sea el paciente que se luxa más chance tiene de hacer esto probablemente procedimientos históricos que acortaban el subcapulador o la cápsula que cerraban y limitaban mucho las rotaciones externas que no se usan más que no incluyen ni la talle ni la bancara abierta estamos hablando de procedimientos mucho más viejos e incluso el número de anclajes cuanto más anclajes uno ponga que va a cerrar más el hombro probablemente tenga que ver con mayor incidencia de artropatía lo último que tenemos que discutir es otra cosa que se dice la talle es una técnica no anatómica totalmente cierto y que es muy difícil hacer cirugía de revisión bueno en realidad cuando hablamos de eso tenemos que hablar qué tan frecuente sería hacer una cirugía de revisión en la talle y de nuevo si nosotros empezamos a buscar la literatura y buscamos series que tengan más de 100 pacientes no grupos pequeños sino más de 100 pacientes y hacemos que el seguimiento mínimo sea de 4 años entonces vemos que la incidencia de reluxación en cirugía artroscópica de Bancart no bajan del 15% y probablemente tengan que ver con pequeñas lesiones subvaloradas a nivel del cartílago y lesiones óseas subclínicas del rebore anterior de la glena que no son bien manejadas con una reparación aislada de Bancart y todos los papers publicados en los últimos 2-3 años muestran más o menos lo mismo pero si hacemos una tabla y esto a lo largo de los años no ha cambiado de forma importante desde los 80 hasta el 2000 la lata de Bancart tiene una incidencia de reluxación del tercero y el 5% la banca era abierta entre el 5 y el 10 y la banca artroscópica entre el 5 y el 30 dependiendo del tiempo de seguimiento las mismas series a 2 años tenían el 5% y a 10 años tienen el 30% mensaje en casa un poco repetir lo que ya han dicho hasta ahora nosotros en el consultorio trabajamos con la evidencia deberíamos trabajar con la mejor evidencia posible muchas veces la mejor evidencia no existe y tenemos que conformarnos con la evidencia que haya si hay evidencia nivel 3 o 4 hay que usarla sería mejor tener uno pero también con la experiencia entonces no siempre tenemos nivel de evidencia alto digamos recomendaciones tipo A pero tenemos que hacernos la pregunta tenemos que acostumbrarnos a tratar de responder la pregunta clínica cómo mejor la situación de este paciente buscar la evidencia posible analizarla saber evaluarla y aplicarla en la práctica diaria el problema que tenemos y esto es muy interesante Danny Kragger es un holandés que ganó el premio Nobel en 2000 es un psicólogo y que habla que cuanto menos experiencias tenemos en un área en una patología más confiados estamos o sea cuando no sabemos nada 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 nuestra confianza está al tope al 100% y a medida que nos volvemos expertos esa confianza empieza a caer abruptamente hasta que encontramos un equilibrio alrededor del 75% de confianza con todo lo que hagamos o sea que cuanto más sabemos más prudentes somos en lanzarnos a hacer indicaciones o procedimientos que no manejamos bien recordemos esto nosotros tratamos un deportista no una lesión específica estamos en foco correcto es que el hombro la lesión del hombro está solamente un pedacito de todo ese atleta que tenemos que atender en general que la cirugía atroscópica no es sinónimo de Bankart hay un montón de cirugía atroscópica incluso en la TARG que se pueden hacer y la cirugía abierta tampoco es sinónimo de la TARG hay otras cirugías abiertas que han demostrado a lo largo del tiempo ser muy efectivas como la banca abierta tenemos herramientas que nos pueden gustar más o menos pero tenemos herramientas que nos pueden ayudar a predecir y tenemos un montón de opciones no hay una sola opción no es solamente banca atroscópica aislada o la TARG hay un montón de opciones y combinaciones tenemos que seleccionar el tratamiento no podemos seleccionar el paciente el paciente es el que se sienta al frente nuestro pero tenemos que tener la experiencia y tenemos que tener la evidencia para seleccionar el mejor tratamiento para ese paciente en particular gracias 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 Matías bueno ahora Pablito Narbona nos va a hablar de la última charla y pasamos los casos clínicos Pablo bueno muchas gracias muchas gracias por invitarme a participar en esta reunión Matías no me deja compartir pantalla puede ser ahí está bien felicitaciones a los oradores anteriores muy buenas presentaciones como ya se dijo antes y como todos saben en el programa mi presentación es hablar de lesión de Bancar Hilsach deporte de contacto y qué hay de evidencia científica comparando cirugía de la target versus cirugía de Bancar Hilsach Remplisage todos saben y conocen los beneficios de la cirugía de la target especialmente el triple efecto de la cirugía de la target y también conocen lo que significa la cirugía de Remplisage que es un término francés descrito por Wolf que significa una tenodice del infraespinoso para rellenar el defecto de la lesión de Hilsach y convertir esta lesión intraarticular en una lesión extraarticular con el objetivo principal de evitar el enganche pero como la presentación es pura y exclusivamente evidencia científica comparativamente de cirugía de la target versus Bancar Hilsach Remplisage me voy a basar principalmente para hablar de evidencia en resultados funcionales rango de movilidad retorno deportivo recurrencia y creo que las complicaciones es una parte importante de la evidencia para decidir entre uno y otro procedimiento realizando una búsqueda rápida bibliográfica porque la armamos con corto tiempo esta presentación buscando en PubMed específicamente entre el 2008 y el 2020 usé ese rango de tiempo porque la cirugía de Bancar Remplisage empezó a partir del 2007 2008 utilizando términos de la target largo plazo encontramos 26 artículos utilizando la búsqueda de Remplisage a largo plazo 9 artículos buscando trabajos comparativos Bancar Hilsach Remplisage versus la target tan solo 3 artículos hay un cuarto ahí que podría incluirse o no y buscando retorno deportivo en atletas de contacto hay 22 artículos ahora ¿qué pasa? todos estos artículos son nivel 3 y nivel 4 de evidencia y como dijo Nick en la primera presentación y también lo recalcó Matías nosotros tenemos que utilizar el alto nivel de evidencia científica para cambiar nuestra práctica y yendo a estos cuatro ítems de búsqueda no hay ningún trabajo nivel de evidencia 1 o nivel de evidencia 2 que son los niveles de evidencia que hacen y que nosotros cambiemos o que nos demuestran algo para que cambiemos nuestra práctica quirúrgica entonces vamos a evaluar un poquito algunos de los artículos sobre todo los comparativos entre cirugía de la target y cirugía de bancar reemplisage uno de los artículos del trabajo de BAA publicado en 2017 cuya hipótesis principal era que la mayor que existía mayor recurrencia en la reconstrucción artroscópica de la cirugía de bancar gilzart reemplisage comparativamente con la cirugía de la target un artículo nivel 3 de evidencia en el que utilizó dos grupos comparativos de 43 pacientes cada uno uno bancar reemplisage otro la target demográficamente muy parecido similares se podrían decir ambos grupos y evaluando los resultados funcionales no existió diferencia significativa estadísticamente significativa comparando tanto los scores funcionales como el grado de movilidad ahora si comparan la movilidad solamente la flexión y la rotación interna no hubo diferencia significativa pero la rotación externa tanto la 1 como la 2 o sea el lado del cuerpo y la reducción 90-90 hubo diferencias significativas a favor de la cirugía de la target en cuanto a la recurrencia que generalmente es uno de los grandes ítems que hace referencia cuando hablamos de cirugía y inestabilidad de hombro y es uno de los grandes miedos que todos los cirujanos tenemos cuando enfrentamos a nuestros pacientes en el momento quirúrgico si irá o no va a haber recurrencia en este trabajo comparativo no existe diferencia significativa en cuanto a la recurrencia ya que el grupo de bancar gilza reemplisage tuvo 9% de recurrencia y el grupo de la target 11% de recurrencia por más que los números sean uno diferente a otro esto no significa que estadísticamente sean significativos concluyendo que no existe diferencia significativa en cuanto al índice de residiva o sea ellos mismos con la conclusión de su trabajo refutan la hipótesis del estudio inicial que era que la cirugía de bancar gilza reemplisage tenía mayor índice de recurrencia ahora hablando del trabajo de de cho que también fue publicado recientemente en 2015 también un trabajo nivel 3 de evidencia cuyo objetivo es comparar los resultados clínicos y las complicaciones entre la cirugía artroscópica de bancar más reemplisage con la cirugía de la tarjet y cuya hipótesis es que ambos procedimientos tienen baja recurrencia y similares resultados funcionales también dos grupos comparativos el grupo con bancar reemplisage 37 pacientes grupo de la tarjet 35 pacientes ambos grupos similares demográficamente y evaluando los resultados no hubo diferencia significativa entre los grupos en cuanto a la evaluación de la fuerza ni de los scores funcionales ni de la movilidad en cualquiera de los planos en este trabajo no tienen resultados funcionales con significancia de diferencia si vamos a evaluar la recurrencia tampoco tuvieron diferencia significativa bancar reemplisage 5.4% de recurrencia la tarjet 5.7% de recurrencia en cuanto al retorno deportivo tampoco hubo diferencia estadísticamente significativa con un similar porcentaje de retorno deportivo en ambos grupos ahora si evaluamos las complicaciones como lo lo evaluó lo dijo Matías hace un rato tenemos las complicaciones de los procedimientos pero también tenemos complicaciones inherentes a cada uno de los procedimientos por ejemplo seduartrosis de la coracoide claramente una cirugía de bancar que se reemplice no va a tener esas complicaciones pero porque un procedimiento la tenga y el otro no dejan de ser complicaciones entonces si hablamos de complicaciones este es el único ítem en el que el trabajo de Cho demuestra que hay diferencias significativas en contra de la cirugía de la tarjet ya que tuvo 14.3% de complicación en la cirugía de la tarjet mientras que la cirugía de bancar ginsar reemplisage tuvo 0% de complicaciones una diferencia estadísticamente significativa concluyendo que ambos procedimientos tienen buenos resultados clínicos con un bajo índice de residiva pero que el grupo de cirugía de la tarjet tuvo alto índice de complicaciones con una diferencia estadísticamente significativa si hablamos del trabajo de Young publicado más recientemente en el American Journalist for Medicine 2018 también nivel 3 de evidencia cuya hipótesis fue que ambos procedimientos tenían similares resultados funcionales y en cuanto a la recurrencia también dividió en dos grupos una población un poquito más grande 98 pacientes en el grupo de bancar reemplisage 91 pacientes en el grupo de cirugía de la tarjet no tuvieron ninguna diferencia estadísticamente significativa en los scores funcionales ni en ninguno de los planos de movilidad en cuanto a la recurrencia un poco más alta la recurrencia del 13.3% para la cirugía de bancar 5.4% para la cirugía de la tarjet pero esto no significa que sea estadísticamente significativa según el valor P que usaron para este trabajo a nivel estadístico y otra vez hablando de las complicaciones el trabajo de Young demuestra que es el único ítem en el que hay diferencia estadísticamente significativa en contra de la cirugía de la tarjet que habla del 12.1% de complicaciones en la cirugía de la tarjet versus el 1% en la cirugía de bancar gilzal reemplazada concluyendo que ambos procedimientos tienen buenos resultados con resultados clínicos similares bajo índice de residiva en ambos grupos pero con un alto índice de complicaciones con una diferencia estadísticamente significativa en contra de la cirugía de la tarjet ahora si nos focalizamos pura y exclusivamente en la recurrencia existen múltiples trabajos que hablan específicamente en la recurrencia el grupo de trabajo buscado en los últimos 10 años hay muchos más trabajos pero básicamente comparados con un grupo de trabajos también de cirugía de la tarjet que hay muchísimos trabajos en la última década el índice de recurrencia no fue estadísticamente significativo entonces tenemos que como ya dijo Matías y también los otros oradores es fundamental utilizar un criterio de selección de pacientes pero no elegir un procedimiento entre estos dos tipos de procedimientos por su recurrencia ya que no existe diferencia estadísticamente significativa con cualquiera de estos dos procedimientos para tratar este tipo de pacientes en cuanto al retorno deportivo en el 2018 Abdul Razul también publicó una revisión sistemática para en el entorno del retorno deportivo luego de la cirugía de inestabilidad de hombro cuya hipótesis fue evaluar el rango y el retorno deportivo en el tratamiento quirúrgico y inestabilidad de hombro en general evaluó 17 artículos incorporando la revisión sistemática incorporando una población de 609 pacientes y encontró que no existe diferencia estadísticamente significativa favor en cuanto al retorno deportivo ya que Bancar Gilsar Remplisar tuvo 95.5% de retorno deportivo y la Target 83.6% con un tiempo de retorno deportivo sin ser estadísticamente significativo 7 meses cirugía Bancar Gilsar Remplisar y 5.1 mes la cirugía de la Target si evaluamos y comparamos las series que son revisiones sistemáticas todas las revisiones sistemáticas que hay en la actualidad en estos dos ítems que es cirugía la Target o banca Remplisar son que incorpora 1.094 pacientes Gilsar Remplisar no tenemos diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la recurrencia en cuanto a los resultados clínicos funcionales tampoco en cuanto al retorno deportivo pero si en cuanto a los índices de complicaciones ya que el trabajo de Brieser publica 30% de complicaciones y el trabajo de Liu 2.7% de complicaciones para la cirugía de Gilsar Remplisar concluyendo que en cuanto a la evidencia científica de la cirugía de la Target versus la cirugía de Remplisar no existe diferencia estadísticamente significativa en resultados funcionales rango de movilidad retorno deportivo ni recurrencia pero que si evaluamos las complicaciones hay diferencia significativa de la Target de un 14.3% versus banca Gilsar Remplisar de 2.7% por eso creo que es importante entender el artículo de Dijac en el que habla del concepto de la lesión ósea bipolar de la lesión de enganche o de transpolar el enganche hacia una teoría de on track off track entender los tres grupos y diferenciar estos tres grupos de acuerdo a la patología que tenga y a intentar seleccionar algún tipo de procedimiento quirúrgico para este tipo para cada uno de los grupos recomendando en el grupo uno reconstrucción de bancar artroscópica solamente es la única indicación que los autores recomiendan pura y exclusivamente reconstrucción artroscópica de bancar si no van a tener los malos resultados que ya se habló en las presentaciones anteriores en el grupo en el grupo en el grupo tratamiento con reparación de bancar artroscópica más cirugía de remplissage se tendrían muy buenos resultados funcionales muy buenos resultados en cuanto a recurrencia y en cuanto a retorno deportivo evitando las complicaciones y la cirugía de la target pero ya cuando tenemos un paciente focalizado en el grupo tres o cuatro tenemos que ir a una cirugía de la target que nos va a brindar los mejores resultados aunque estemos expuestos a un índice un poquito más alto de complicaciones muchas gracias gracias Pablo excelente todo la verdad que a veces uno llevamos cuatro charlas una hora casi y la verdad que a veces la evidencia cansa un poco pero realmente es sumamente importante entenderla puesto que es como vos dijiste la forma de decidir cuál es el tratamiento ideal para poder elegirlo afortunadamente se ha comprobado de que existen muchas formas de abordar a un mismo paciente y bueno y para eso sirve la evidencia bueno vamos a pasar rápidamente a los casos clínicos Lucas compartí pantalla vos y empecé con tu caso clínico Nick we are going to present some case clinics can you join us Pablo me dejas compartir y no sé por qué no me deja sacarlo doctor ahora sí pero no se ve tu pantalla ahora ahora sí perfecto ahí está qué ansiedad que tiene evitar por Dios antes que nada gracias Iván por la invitación gracias a toda la sociedad la verdad excelente las charlas previas los felicito a todos la verdad que se aprende mucho en estas charlas bueno yo le voy a presentar un paciente masculino de 17 años jugador de rugby que ingresa a mi consultorio con una luxación anterior de hombro izquierdo en forma aguda un primer episodio de luxación no tenía episodios previos posterior a un trauma deportivo es un paciente de normo laxo con un índice de masa corporal normal esta es la radiografía de un paciente jugador de rugby de Urucure de Río Cuarto esta es la radiografía que traía es la única radiografía que tengo que es del interior ya tiene como ven ahí en la radiografía 6 años en este caso lo único que se ve en la radiografía es ese pequeño ese defecto en la cabeza humeral teníamos resonancia y tomografías por eso decidimos no irradiarlo más al paciente y no pedirle más radiografías ese es el defecto de Hill-Sach que tiene el paciente con la lesión de Bancard también como se veía en las anteriores esos son los cortes coronales la resonancia y esta es la tomografía que traía el paciente donde vemos el defecto de Hill-Sach asociado a esta lesión de Bancard y esta es la reconstrucción 3D con el Face View donde vemos un defecto no tan grande a nivel de la glenoides y ese defecto de Hill-Sach entonces en resumen tenemos un paciente masculino de 17 años jugador de rugby de posición wing con una inestabilidad anterior de hombro izquierdo primer episodio con un un trauma deportivo en aducción y rotación externa con una lesión de Hill-Sach off track y bueno eso es lo que tenemos en resumen mi pregunta es para para los expertos Pablo ¿estás por ahí Pablo? ¿Narbona? Sí Lucas estoy una pregunta ¿qué harías vos con este caso y qué importancia le das a los scores al ISIS al cheat teams al off track on track en tu toma de decisiones en el consultorio con estos pacientes creo que últimamente el único score que tampoco es un score son recomendaciones que estoy utilizando es el on track off track que también tiene sus falencias es un score que no deja de ser estático no ayuda la parte dinámica para focalizar al paciente y sobre todo no tiene en cuenta para nada la el paciente en sí lo que Matías había explicado que nosotros tenemos que evaluar el contexto en general del paciente y no la lesión focal de las imágenes que se ven siempre muy lindas ¿no? Yo en este caso en particular un chico joven de 17 años hay que evaluar muy bien la posición en la que está esa lesión de Hilsach porque los cortes que pusiste claramente dan miedo y son muy muy importantes pero teniendo una glena casi normal con un defecto que seguramente es menor del 5 o 6% yo en este caso en particular joven me voy a una cirugía de Bunker Hilsach Remplis Artroscopia 100% también puedo ver ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Para vos cuánto tiene de pérdida ósea mirándolo sin necesidad de medirlo así en un vistazo rápido digamos ¿Cuánto crees que perdió esa Hilsach? Según el Facebook en ese en ese Facebook aparentemente ¿En la Hilsach me decís o en la 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 y en esa en esa proyección tiene que tiene que tener aparentemente un 15% más o menos los cortes por resonancia son muy engañosos porque están evaluando bien la parte lateral de la Hilsach no están evaluando bien el contorno articular o de la cabeza que es el que más es puesto cuando vos ponés en ese corte cuando ponés el hombro en posición funcional esa lesión está 100% perpendicular al margen anterior de la glena y no paralelo al margen anterior de la glena entonces no me da tanto miedo de enganche perfecto Matías Matías ¿cuál es tu opinión? en mis manos yo creo que este chico jugador de rugby esa lesión de Hilsach es muy grande la lesión de la glena cada vez hay más papers publicados de que por más que sea una pequeña lesión incluso una lesión tipo Glad tiene que ver con la residiva en mis manos que yo no sé hacer una la tarjet artroscópica haría una tarjet abierta pero la recomendación hoy te lo digo desde ya y ya hay trabajos publicados con seguimiento es hacer una la tarjet artroscópica más el remplissage artroscópico esa sería la indicación en Europa hoy para este paciente en particular con ese tamaño de Hilsach yo haría una la tarjet open esa es la la recomendación del grupo 4 de Burher que habla el de Villaco y todo de Burher que habla de cirugía la tarjet más remplissage hay un paper artroscópico abierta hay incluso un paper publicado hace dos años en 2018 creo principio 2019 de Wallot la tarjet más báncar más Hilsach remplissage artroscópico completo todo ya se está haciendo Nick Nick can you hear me Nick Nick has I can hear you oh yeah okay can you give us your opinion please well this is a problem we have techniques that we can address this with but i don't think we actually have good information to decide what's best certainly something to address external rotation is necessary classically this would be done with shortening the subscap fixing the bankart lesion and open procedure that might work here as long as he's not allowed to externally rotate i don't have any experience with remplissage the concept of remplissage concerns me because of the reduction in the strength of the infraspinatus that is likely to occur when you do that and i i'm a little fearful of remplissage although i understand why it is considered in this situation but i have no experience with it though i would probably shorten subscap do a bankart repair open and tell the patient he's not going to externally rotate in order to engage his hillsacks okay i recognize i recognize that's a very old approach to this problem but it has worked in the past thank you iván cuál sería tu tu enfoque vos qué le harías a este paciente no yo conozco el caso no no por eso no quiero opinar te iba a preguntar te iba preguntar te iba preguntar a vos qué qué harías mira yo coincido plenamente con pablo yo intentaría en un chico tan joven darle la posibilidad de por medio de un remplissage y en la cirugía de la reparación de bankart tratar de conservar la mayor anatomía mejor del chico con los resultados que él ha demostrado en su en su presentación y en la experiencia de los diferentes grupos que estamos haciendo remplissage creo que este chico se lo merece porque también es dejar como alternativa la lo que sea aporte ocio para más adelante o sea creo que si nosotros podemos hacerle algo que es menos agresivo y que puede tener la misma capacidad de resolución iría primeramente con eso gracias lucas después terminarlo y mostrar por favor bueno en mis opciones están todas estas opciones yo decidí hacerle un una la tarjeta abierta con una técnica del arco congruente reparando la cápsula y reinsertándola con anclaje esta es la 3d a los 8 meses por operatorio y este el paciente ya llevaba acá varios años porque si si lo ven ahí se ve el otro hombro el derecho que tiene otra la tarjet porque me consultó a los dos años por otra por otra inestabilidad anterior con defectos óseos y bueno este es el resultado del paciente que ya en la actualidad lleva seis años de la cirugía ese es el resultado y esa es la rotación interna gracias a ustedes perfecto buen caso te felicito gracias Rafa vamos rápido me escuchan perfecto 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 fue un caso Lucas y lo mismo que Lucas agradecerte a vos Iván gracias Rafa vamos a participar realmente un honor escucharlos a Pablo, Matías, a vos y bueno me hablar a Nick que es una eminencia este es un caso problema también vamos a tratar es una paciente de 30 años sexo femenino que tuvo un primer episodio aparentemente atraumático un trauma menor cuando el hockey desde entonces tuvo 50 episodios esto hace cuatro años que es así ya se le sale durmiendo el hombro ella es una deportista amateur sigue jugando el hockey con muchas dificultades juega tres veces por semana y a veces los fines de semana o sea en tren y juega los fines de semana el examen físico un gag positivo un surco positivo rotación externa en aducción del brazo contralateral porque este no lo toleraba en 90 grados presión de relocación no tenía prevención a 45 grados o sea de medio rango de movilidad y una movilidad completa aclaro que el gag uno lo puede tomar como positivo más de 105 valor absoluto más de 20 con el contralateral ella tenía más de 20 con el contralateral estas son las radiografías podemos ver algo que pareciera ser una pérdida del reborde anterior de la glena no se venía un gilzach estos son los cortes más importantes de la resonancia un bancar clásico una mujer sublaboral con un gilzach moderado nosotros lo medimos con milímetros de lateral medial y la glena que con esta face view o esta visión de frente se ve una glena bastante conservadora entonces este sería un poco el resumen del caso aplicando los scores que hablamos en Isis o en G-Teams si tomamos esta como una paciente deportista o activo porque los scores ponen competitivo pero yo creo que es mejor hablar de activo o no activo esto sería un poco lo que nos arrojarían los scores este es un resumen de los factores que yo creo que son más importantes en este caso de esta chica yo les pongo ahí las cuatro opciones que yo había pensado bancar, bancar, martelizaje una abierta, un capture shift o una target un poco para después ya lo dijo Lucas así que era lo mismo ver dónde se ubican estos scores cuánto nos favorecen para predecir o para hacer nuestras cirugías y acá les dejo el caso antes de resolverlo un poco con con los siete ítems y yo le hago o los seis ítems que están en Avia Score y la verdad que realmente una cosa importante en Avia Score que estos ítems han todos demostrado que son factores de riesgo predictores de fallo en ciertas cirugías independientes y yo pongo el CEPIO que es calidad de partes blandas que es una cosa que siempre nos cuesta evaluar previamente la capacidad de partes blandas entonces Iván vos qué pensás con respecto a la edad el número de episodios todo lo que trae el paciente que no tiene que ver con la anatomía en su hombro eso le da alguna relevancia importante este caso bueno se escucharon cuando hablé de las indicaciones este es un caso que entra para mí dentro de un problema puesto que la hiperlaxitud a mí me fue muy mal desde el punto de vista haciendo una bancar artroscópica aislada de manera tal de que en este paciente que ha tenido más de 50 episodios es un paciente muy inestable que tiene como base una hiperlaxitud con una digamos una alteración ósea prácticamente de nada porque es mínima este es el caso para mí ideal para hacer una bancar abierta más una anterior inferior capsular shift eso es lo que yo haría esa cirugía es una cirugía que nosotros las estamos haciendo con un mini abordaje un abordaje subaxilar en donde la cosmesis inclusive en mujeres es excelente prácticamente se confunde en el pliegue de la axila no es el abordaje que hago habitualmente para hacer una cirugía de la tarde es completamente diferente y no he tenido problemas en estos casos con el rango de movimiento ya que estos laxos como ustedes sabrán se van mejorando con los meses a medida que se van recuperando y a veces hasta te da miedo que se vuelvan a laxificar pero ese es mi abordaje ideal para este deportista Perfecto Matías ¿qué opinas? ¿ves mucho en tu consultorio esta combinación de un paciente con tantos episodios que no ha generado un defecto óseo significativo? ¿lo vemos comúnmente en hiperlaxos en mujeres? ¿te pasa a ver este caso que es un poco atípico? ¿y cómo lo guardarías? No es lo común no es lo común en general el número de episodios que estás describiendo generalmente tiene lesiones óseas particularmente erosivas de la glena pero se ven se ven estos pacientes y si es así tiene relación con mujeres con hiperlaxas se ven en bailarinas he tenido varios pacientes se ven en nadadoras que han sido muy competitivas de chicas y ahora son nadadoras recreativas se ven se ven estos pacientes comparto la inquietud con respecto a la calidad de las partes blandas comparto lo que dijo Iván estos pacientes me han ido mal en general cuando he tratado de entrar para hacerlo atroscópico reparar lo que queda del labro que a veces no queda mucho y quiero hacer un retensado una picatura capsular y me encuentro con un tejido totalmente friable y muy difícil de manipular atroscópicamente así que creo que está muy bien plantado el caso y creo que es una de las variantes de más de 3 puntos pero no para la target creo que de hecho tiene un par de contraindicaciones para la target es para probablemente una bancada abierta comparto con Iván Pablo en tu experiencia cuando tenés pacientes que sospechas que son hiperlax o que pueden tener mala calidad tisular y demás en tu experiencia es importante el score de Bayton para ver si es hiperlaxo o te basas más en la movilidad del hombro y después cómo abordarías este caso el score de Bayton es más para la hiperlaxitud generalizada me baso más en la hipermovilidad del hombro si me 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 preocupa mucho el tema de las partes blandas que no lo podemos diagnosticar prequirurgiamente e intraoperatorio siempre voy pensando en hacer algún tipo de aumentación en ese en ese tipo de pacientes ya sea aunque no tengo un defecto de gilsach importante medializar un poquito la la inserción del infraespinoso o sea creando como creando un remplisage y si la cápsula ante el inferior este es muy friable o es muy de mala calidad hacer la técnica que describimos con Burjar en el artículo publico en 2002 en artroscopy de hacer una aumentación con un split del subescapular para aumentar la calidad de las partes blandas a nivel anterior inferior con eso he tenido buenos resultados estamos haciendo un seguimiento de pacientes y generalmente se tiene muy buenos resultados excelente Pablo ¿puedo hacer un comentario Rafa? reforzando un poco lo que dijo Pablo no confundamos mala calidad de partes blandas con hiperlaxitud son dos cosas diferentes por eso no lo digo por loco lo estoy diciendo lo mismo que vos dijiste podemos tener un hiperlaxo con muy buen tejido y podemos tener un no hiperlaxo con pésima calidad de partes blandas porque como 100 episodios digamos aumentarlo de alguna manera digamos puede ser un cálculo shift puede ser aumentarlo con el subcapular hay otras técnicas puede ser una trilleta artroscópica pero el concepto es que las partes blandas hay que hacerle algo más allá de reparar el ámbulo yo cuando puse calidad de partes blandas sobre todo la preocupación en relación a los teóricos 50 episodios y que se le sale durmiendo en su calidad hay hiperlaxito Nick might I ask a question yes sure I was going to ask you but you ask first and then does everybody consider this patient to have a significant hill sex lesion no we think she doesn't okay because I think this is one of the reasons why in my talk I had those pictures of Perthes and Bankart because we have to understand that if we're calling it a hill sex lesion and it doesn't show up on plain x-rays it isn't a hill sex lesion it might show up on MR or arthroscopically as a small defect but I think it's a mistake to call it a hill sex lesion and I'm glad everybody thinks this is insignificant because we would never have even detected this 25 years ago we wouldn't even think twice about the bony pathology here in fact we might not even expect to see a Bankart tear because we didn't investigate people the way we do today and we would open up this shoulder clearly preoperatively know that she has laxity and when we saw the Bankart tear I would be very optimistic that this would have a good prognosis because I'd be able to address the pathology of the labrum and the capsular redundancy I would have thought to traducir for the rest I would ask Nick and he said when he speaks not for the audience but for the audience he said he he would be reparation of bankart arthroscopic and capture shift lo he said he considera que en realidad al ser una pequeña erosión lateral no es un verdadero hit satch que es una lesión que se ve o que se debe ver en la radiografía, que es una fractura de impactación real de la cabeza humedal. Eso es lo que comentó de Nick. Nick, I wanted to ask you, how precise do you think we are now assessing glenoid bone loss, his injuries, the measurements? Are we precise when we measure? What's the significant defect now? 10, 15, 20, 25 percent? We're talking about something 3, 4 millimeters of difference. What are your thoughts about this? Because most of the shoulder instaurated surgery is going around bone defects and its assessment. And finally, what do you think about the glenoid tract concept? I suppose that everyone understood the question. Well, quite frankly, I don't measure them that much because the question that you alluded to, I mean, if we have everybody around this conference measure the same thing, we're going to get different results. So I think it boils down to, do you think this is a significant bony lesion, yes or no? And do you need to address it on the glenoid side or the humeral side? And I think the case before reflects that. I mean, everybody recognizes that that was a large Hill-Sax lesion, probably going to be problematic. But then the question is, do we have the right solution for it? But in this case, I would ignore the bony lesions and I find measuring it to be very challenging, both arthroscopically and even on a CT scan to know what the cut point is. So I think it's a question of the art that Matthias alluded to. At what point do we look at the art of these measurements and make decisions based upon that? Well, what Nick is saying is that there is a big difference in the measurements, so if all the people who are listening now look at the same thing, they're going to have different measurements, so he thinks that it's not important to be so exquisite in the measurements, but to really think, if there is a lesion óseous significative from the left of the glen, there is a lesion óseous significative from the head of the humeral, and in this case, if it is significant, how do I do it to solve it? And in this case, he says that we have no questions claras for any of the two, but that really, as Matthias said in his presentation, it really has to do with the art. So how do we solve the case in relation to that? How do we solve the effects óseous for him have to be significant or not? And he thinks, like all of us, that this girl had no defects óseous significant. Rafa, we are in short time, so we are finalizing. Well, nothing, I have a video for you to start with the chat, after I started to liberate the lesion of the armature inferior, the posterior inferior was perfect, quite a bit of the exit, a lot of easy to see. The head of the head, after I cleaned the measurements, I measured 12mm, and I did this, this one that was a bunker anterior with biocompuestos, three gargpones, double sutura, rempli charge, and to see how, at least when you close the rempli charge, that we do at the end, you get better the head. How do you do it? You do it? You do it. 3 years of this girl, has a complete immobilized and no got affected from an external No, 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 no se falte. No se falte, no se falte. 4 years. Rafa, una pregunta que te hacen desde la audiencia. Si no tenés en cuenta ningún gesto sobre la cápsula posterior teniendo en cuenta esa hyperlaxitud, o sea, todos estamos de acuerdo que este paciente se comporta con una hyperlaxitud, que seguramente todos esos episodios Muchos fueron subluxaciones y no luxaciones completas, son pacientes hiperlaxos que uno decide mucho en el momento de la cirugía, y como vos decías, puede resolverlo con complicaturas, con tomas cápsulas labrales más amplias, pero la pregunta es si haces algo en la cápsula póstero inferior. La cápsula póstero inferior para hacer un tensado de la hamaca simétrico, generalmente lo hago cuando hago reparaciones cápsulas labrales aisladas, si yo le voy a agregar un remplissage porque tengo un pequeño defecto, yo este lo he conseguido de pequeño o mediano, donde puedo hacer un remplissage, no hago complicaturas póstero inferior, simplemente tomo la cápsula de tenodesis del remplissage, como mi gesto póstero inferior, y de hecho yo creo que uno de los efectos más notorios que uno lo ve en cirugía es ese efecto tenodesico, posterior restrictivo, muy parecido a cuando uno hace una reconstrucción de mi antropatero femoral que restringe la traslación, o como estamos haciendo ahora aumentando la velocidad. No sé si responde la pregunta. Sí, sí. ¿Alguien le haría algo a la cápsula posterior? Pablo, Matías. Cuando haces el anterior inferior capsular shift y vos rotas la cabeza del húmero hacia externo, podés liberar más cápsulas, de manera tal que cuando tensás hacia anterior y hacia superior, la cápsula articular, estás tensando la cápsula posterior, ese fue justamente el principio del anterior inferior capsular shift. Es solamente lo único que tenés que colocar es el hombro en rotación externa para que se exponga más el axilar pouch, digamos así, y ahí lo liberás y a partir de después lo retensás y, bueno, obligadamente tensás la cápsula posterior. Ese es para Guillermo, o Zagasta, que nos está preguntando. Vamos al otro caso. Perfecto. Diaguito Albertengo, gracias Rafa. Gracias a vos, Iván. Bueno, este caso debe ser complicadísimo, considerando que es Rosario, es el único Rosario dentro de los cordobes, así que debe ser demasiado difícil. Debe ser COVID positivo, este es COVID positivo. Menosos pelos, boludo, cainate. Rafa, no podés hablar de esto. No lo molesten, él viene de esa provincia chiquitita, chiquitita que se llama Rosario, pero es una provincia como nosotros, así que no lo molesten. Es complejo, es complejo inferioridad, Vishalda. Me voy a sumar, basta, vamos por unos serios, me sumo a los agradecimientos, Iván, por la invitación, y felicitar realmente a los cuatro expositores y a los otros dos cordobeses que presentaron muy lindos casos. Vamos a ver si estamos a la altura de las circunstancias. Me pidió Iván presentar un caso para discutir, no sé si es un caso problema. Este paciente es un paciente de 21 años, es un jugador de rugby, diestro, pero consulta por dolor en ambos hombros. Consulta realmente por dolor, porque él refiere tener una sensación de adormecimiento, o que siente el hombro como dormido cuando forma el scrum, y en determinadas circunstancias siente eso como se describe en inglés como una sensación de brazo muerto, o adormecimiento, pero cuando uno le pregunta a un chico de 21 años, jugador de rugby, cuántas veces se te salió el hombro, me dice, realmente no se me salió nunca el hombro a mí. Yo siento eso, y lo siento en los dos hombros. Al examen físico no presentaba signos de hiperlaxitud generalizada, tampoco hipermovilidad en el hombro, tenía un rango de movilidad pasivo conservado, sin ningún tipo de isquinesia escapular, como les digo, dolor en ambos hombros, y que se manifestaba en máxima abeducción y rotación externa. Por eso pongo una aprehensión de una cruz, porque realmente no tenía realmente aprehensión el paciente, más bien sentía mucho dolor en la máxima abeducción y rotación externa al examen físico. Como vería el doctor Villalba, no me pidan más estudios, esto es lo que hay, porque es un paciente que viene con estudios de otro lado y la verdad que no los conseguí, pero créanme que radiográficamente no se veía más de lo que van a ver en la tomografía computada. Esos son los cortes coronales de ambos hombros, como están viendo ahí, no hace falta que yo les describa las imágenes. Estos son los cortes axiales, sagitales en la cabeza y a nivel glenoide, perdón por algunos cortes sagitales que realmente son de otro servicio y son lo que tengo. Sí les puedo mostrar la resonancia del hombro izquierdo para ver que no presentaba por ahí lesiones que uno espera encontrar. Ahí ven el corte on face en la glena. Ya tuvimos la tomografía para evaluar mejor los defectos óseos. Y como ven ahí, un paciente que no tiene edema, no tiene aparentemente en el hombro izquierdo, que es la resonancia que les estoy mostrando nada más, un defecto óseo a nivel de cabeza humeral. En resumen, es un paciente, como les digo, de 21 años, juega el rugby en forma competitiva, entrena tres veces por semana, juega los fines de semana, tiene un AISIS de 3, GTIM de 3. El dolor lo pongo en mayúsculas porque realmente es el síntoma cardinal y no presentó luxaciones, por lo menos luxaciones que han requerido reducción, ¿no es cierto? Cuando lo evalué y le pregunté por subluxaciones, el paciente lo único que me refiere es dolor y sobre todo cuando forma el scrum y queda el brazo en algunas posiciones de máxima abeducción y rotación externa, pero sobre todo dolor. Para preguntarle al panel, vamos a empezar con lo básico. Iván, ¿este paciente necesita operarse? Perdón, si no hiciste un tratamiento, digamos, si no lleva ningún tipo de tratamiento conservador previo, yo iniciaría un plan de fortalecimiento muscular antes de iniciar, por supuesto, con todas las condiciones para final de temporada, etcétera, etcétera, para que pueda intentar hacerlo. Para llevar, en primer lugar, es difícil para mí saber si este paciente, si el dolor es representativo de la inestabilidad, a pesar de que el diagnóstico, perdón, a pesar de que la imagen esa que mostraste en la tomografía parece ser que es una erosión ósea, se ve algo ahí, como bien lo describiste. Para mí eso es difícil. Entonces, como no se ha luxado, no ha tenido episodio de subluxación, probablemente, para entender un poco de dónde viene ese proceso de dolor, intentaría hacer un programa de rehabilitación, lo evaluaría y vería cómo me va. Y después, en una segunda instancia, si eso no mejora, pensaría en hacer la cirugía. NIC, ¿no crees que este paciente necesita una cirugía? NIC, ¿no crees que este paciente necesita una cirugía? Depende de su calidad de vida, cómo es lo que está afectado. En todos estos pacientes, yo me voy a tener un calidad de vida score, which helps me address the variables that aren't available just strictly from imaging and examination. Having said that, I suspect it's going to be low. And if this person was asleep in the operating room and I did an examination under anesthesia, I'm sure that I could dislocate his shoulder, even though he has not had any clinical dislocations. So if that's the ultimate decision, in my mind, is if he dislocates asleep in the operating room, then the answer is he needs surgery. The question is, are you willing to make that decision without going to the operating room and bail if he doesn't dislocate, or just go ahead and fix him based upon the likelihood that he will be unstable when he's asleep? And I suspect, therefore, I would answer the question, he probably does need surgery, or he's likely to re-injure his shoulder at some point and then need surgery. Thank you, Nick. Thank you. Pablo, ¿vos opinás lo mismo? ¿Vos opinás que este paciente tiene alguna alternativa de tratamiento conservador con esa clínica y esas imágenes? Yo creo que la única alternativa es porque el paciente todavía no refiere a episodio de luxación, pero clínica de inestabilidad de hombro tiene, no toda la inestabilidad de hombro es con luxación. Existe el síndrome de hombro doloroso inestable sin luxación y un hombro así, con esas imágenes, para mí, por el deporte que hace, la edad que tiene, es de tratamiento quirúrgico, ¿no? Justamente, te pregunto porque si vos haces un tratamiento conservador y le dedicás 4 o 6 meses a un tratamiento conservador de 3 meses, ponele la cantidad de tiempo que vos quieras, ¿vos no tenés miedo que esos fragmentos o ese bancarócio que presenta pueda reabsorberse y te complique lo que vos quisieras o eventualmente podrías hacer una cirugía que sería reponer ese fragmento en el sitio anatómico? Es que claramente sí, eso depende de las intenciones quirúrgicas de cada uno. En mi forma de ver, este paciente lo trataría de operar lo más rápido posible para tratar de hacer una cirugía de reposición de bancarócia con las diferentes técnicas de reconstrucción artroscópica de bancarócia, pero también es cierto que está la escuela que dice esperemos, vemos y total los fragmentos se reabsorban o no, yo voy a ir por una target. Entonces, las dos son válidas y las dos tienen, como mostramos, muy buenos resultados. Perfecto. ¿Quieres opinar? Mati, puedes opinar y la siguiente pregunta es para vos, pero opinas, dale. Dale, primero, comparto plenamente con Pablo, digamos, este chico es un hombro doloroso inestable, es una forma no tan infrecuente de inestabilidad, tenemos los luxadores, los subluxadores y los hombros dolorosos inestables o painful and stable shoulder, está publicado en inglés y en francés, en los dos lados del océano, hay gente que lo ha publicado, es bastante característico el paciente que describe dolor en las maniobras provocativas de inestabilidad, en vez de percibir aprehensión, percibe dolor. No es tan frecuente tener lesiones óseas, pero sí es común tener lesiones labrales subclínicas o pequeñas, de hecho, es bastante típico en rugby, en la situación de pesca con impacto o en la situación de derrumba de scrum, es bastante característico este tipo de síntomas que estás describiendo vos y este grupo de pacientes, de hecho, presentamos una serie el año pasado en el Congreso Argentino, con 12 o 15 pacientes que tenían exactamente esta presentación clínica, y que nos operamos y volvieron al deporte, así que es un grupo de pacientes que hay que saber reconocer si uno entiende los mecanismos del deporte. Comparto con Pablo, este paciente no puede esperar hasta el fin de temporada, número uno, porque no puede hacer los gestos técnicos, si él no puede engancharse en la scrum, no puede jugar competitivamente al rugby, y si tiene 21 años debe estar jugando en primera. Le pasa lo mismo si tiene que ir a pescar la pelota y no la puede pescar, o sea, no va a poder hacer su deporte competitivamente por este nivel. Y no lo esperaría, porque no puede hacer su deporte a nivel máximo y ese fragmento es reparable artroscópicamente, así que es quirúrgico y es quirúrgico ahora. Diego, Diego, tenemos que acelerar el caso porque llevamos dos horas, ya digo, tenemos que cerrarlo, andar directamente a la solución. Bueno, dejame... ¿Qué más le duele? ¿Qué más le duele? Exactamente, ¿qué más le duele? ¿Qué más le duele? Qué grande, ok, listo. Estas son algunas alternativas. El panel, quiero opinar, me apuraron ahora, me sacaron. ¿Quieren opinar en cuanto al tratamiento? Rápidamente, intento de reparación artroscópica del fragmento óseo. Ok. ¿Con Pablo? Yo iría con lo artroscópico, seguro. Sí, también, también. Vamos, vamos rápido, vamos rápido. Bueno, ok, ese es el hombro derecho y el hombro izquierdo les puse para que vean que no tenía defectos óseos a nivel de cabeza humeral. En la glena, como ven ahí, hacemos las mediciones correspondientes. Pero, pero para, ¿en serio le operan los dos hombros en simultáneo al mismo tiempo? No, no, pero vos me pediste que lo acelere y yo te muestro la cirugía de los dos hombros al mismo tiempo. Qué maestro. Qué maestro. Qué maestro. Ok, ahí está el fragmento óseo del hombro izquierdo, del hombro derecho, como lo ven ahí, y la reposición con una técnica artroscópica, con un balance capsular, y esa es la reconstrucción del hombro izquierdo. Déjenme preguntarle una cosa más, en total ya estamos pasados de tiempo, para la vuelta al deporte, el que quiera contestar, porque ya me sacaron de los esquemas, ¿consideran el tiempo solamente seis, ocho meses, hacen un examen físico para la vuelta al deporte, o piden algún estudio complementario? Iván. Generalmente es clínico, si el paciente mejor está bien, por mí después de seis, ocho meses, por supuesto, lo controlás por tu interés también radiográficamente, a ver si se fijó el fragmento, etcétera, etcétera, pero sí, seis, ocho meses, si el paciente está bien, si está bien y no hace falta sumar fases de rehabilitación, etcétera, etcétera, que puede hacerlo sin ningún problema. Puedo comenzar. Bien, Matías. Examen físico, clínica, evaluaciones funcionales con buena carga y tiempo probablemente antes de los seis meses vuelva. Ese fragmento probablemente cicatriz rápido va a volver cuatro o cinco meses probablemente esté entrenando por lo menos. Cuatro o cinco meses después de contacto. Por lo menos entrenando contacto fuerte, seguro. Diego, yo, 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 yo al Bancarodosio le hago tomografía a los cuatro o cinco meses y está con soledad el alta. Perfecto. Juan Pablo, ¿algún comentario adicional? No, no, también coincido, le hacemos tomografía y resonancia, le hacemos las dos cosas prevuelta al deporte. Hago una pregunta, ya que están. Suponete que a los cinco meses está perfecto, no duele nada, no tiene manera preensiva, le desapareció toda la clínica y está entrenando y le hacen el ataque y tiene una consolidación fibrosa. ¿Te cambia tu conducta o lo dejas jugar igual? Me está preguntando a mí. A los que dijeron que el ataque la usaban para dar el alta. En mi caso particular, no. En mi caso, yo, para mí es la clínica por sobre todas las cosas. Es más, te la puedo dar vuelta la pregunta, si está consolidado y le duele, es exactamente lo mismo. Por eso hay que ver básicamente cómo va, cómo está recuperándose el paciente. Para mí, decir cuatro, seis meses, no me animo a decir eso. Quiero verlo, examinarlo y ver cómo está. Todo eso, el alta se basa en la clínica y en el examen físico fundamentalmente. Por supuesto, son las dos cosas. La pregunta está bien. Nuestro protocolo es hacerle los estudios por imágenes, por varios factores que no va por ahí hoy para hablarlo, por varios motivos, pero sobre todo la parte clínica y nunca antes de los seis meses. Nunca. Bien. Pablo, ¿vos querés contestar? Sí, no, tiene que, me baso en la clínica más que en la imagen, ¿no? Como siempre, la clínica para mí es soberana. Si la clínica tiene dolor, aprehensión y eso, me preocupa bastante más que si la imagen lo veo lindo, ¿no? Seguro. Bueno, yo como Pablo y Juan Pablo sí le pediría una tomografía. Esta es la tomografía a los seis meses. Aclaro que el paciente fue operado, por supuesto, en tiempos diferentes. Te mostraron el caso resuelto de los dos hombros con la consolidación del fragmento, pero no operamos los dos hombros juntos acá en Rosario o Matías. En Córdoba creo que tampoco, ¿no? Bueno, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, con esto le hemos finalizado este webinar y nos extendimos mucho, pero la verdad les agradezco a todos por estar. Thank you so much, Nick Motadi, to be here in this webinar. Thank you so much. La pasamos a la verdad que es interesantísimo desde el punto de vista de evidencia científica. Que era lo que queríamos. Toca. Juan Pablo, ¿querés saber? ¿Algo más? No, gracias a todos. La verdad que de excelente nivel todas las presentaciones y los casos clínicos. Les agradecemos desde la comisión directiva su participación y los invitamos a la próxima reunión de comisión, de la reunión científica próxima que va a ser muy interesante el escucharlo al doctor Barclay y a los oradores que más adelante les confirmaremos en este relanzamiento que vamos a hacer de la revista y a la que vamos a invitar a toda la gente de Latinoamérica para esa ocasión. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias, gracias. Gracias.